Cuando las personas sentimos que tenemos un problema con nuestra autoestima lo que experimentamos es esa sensación de sentirnos menos, como si nos sintiéramos pequeñitos o pequeñitas de tal forma que nos afecta mucho también lo que hacen los demás, lo que dicen, lo que no dicen y podemos llegar a considerar que nos están bajando la autoestima, que nos la están quitando o incluso que la hemos perdido. Bien, yo suelo decir que los psicólogos hemos cometido un error a la hora de hablar de la autoestima porque esto de la autoestima alta, baja, lo decimos para dar a entender el concepto pero en realidad luego lleva a equívoco. ¿Por qué? La autoestima no puede ser alta ni baja, ni subir ni bajarse, ni ganarse ni perderse porque la autoestima no es una cosa, no es una pelota o un ascensor que pueda subir o bajar. La autoestima es una forma de hacer las cosas, es un sistema. ¿Qué es la autoestima? Es una relación contigo, una relación afectiva en relación a cómo te cuidas y también una relación donde incluyes tu autoconcepto, la forma en la que te ves, a ti mismo o a ti misma a través de la cual fluye una relación con el mundo. Entonces, la autoestima no es ni alta ni baja, sino que te funciona o no te funciona. ¿Y de qué depende? ¿Que te funcione o no? Pues depende de hasta qué punto tu bienestar depende principalmente de ti o depende más de factores externos que no podemos controlar. ¿Qué es lo que ocurre cuando tu bienestar está dependiendo más de factores externos que no puedes controlar? ¿Cómo se comportan los demás? ¿Qué te dicen? ¿Qué no te dicen? ¿Cómo te valoran en el trabajo? etc. Pues que al final es como ir corriendo detrás de algo que siempre va un poco más deprisa que tú y eso te genera frustración, inseguridad, ansiedad y esa sensación de bueno, como mi bienestar no depende de mí, me siento menos. El problema está aquí. Cuando tu bienestar no está dependiendo de ti, estamos perdiendo esa capacidad para sentirnos bien. Una autoestima que funciona es una autoestima donde tu bienestar depende principalmente de ti. Fíjate, no digo absolutamente porque siempre el mundo nos va a afectar, ¿no? De una forma u de otra. Sino que tu bienestar dependa principalmente de ti. ¿Qué es lo que hace que nuestra autoestima no funcione? Que tu bienestar dependa más de factores externos. Pues depende ante todo de actitudes por tu parte. No depende tanto de lo que ocurra afuera. Insisto que el mundo exterior a veces se portará contigo de una forma que te guste y a veces no. Pero todo eso no lo podemos controlar. Lo importante está en cómo tú estás construyendo autoestima. Lo que solemos hacer para que tu autoestima no funcione tiene que ver con tener demasiadas expectativas sobre lo que te gustaría que ocurriera. Fíjate que una expectativa en realidad es un mecanismo de control. Tengo un deseo sobre lo que quiero que ocurra, cómo quiero que se comporte el otro, porque en realidad tengo miedo a que no ocurra. Estoy valorando, validando mi propia seguridad en función de la expectativa. Hacer comparaciones, si soy más, si soy menos, si soy mejor, si soy peor, comparándome con los demás. Al final esa autoestima no funciona porque la comparación siempre será infinita y siempre tendemos a perder. Y también realizar juicios de valor. Acerca de lo que es correcto, lo que es incorrecto, si estoy haciendo las cosas bien, si las estoy haciendo mal, cómo debí haber hecho esto, etc. Todos esos factores, todas esas actitudes se sustentan en el propio miedo y en la propia inseguridad. Sentimos miedo, sentimos inseguridad, tratamos de validar qué es lo que pasa afuera y de ahí que al final nuestro bienestar termine por depender demasiado de factores que no podemos controlar. ¿Cómo hacemos para cambiar la situación, para construir una autoestima que te funcione? Tenemos que ir a la raíz del problema. ¿Cómo estamos gestionando todas esas emociones? El miedo, la inseguridad, la culpa, de tal forma que al final nos podamos relacionar tanto contigo como con el mundo de una forma equilibrada. Donde tu bienestar dependa principalmente de ti, no tanto de lo que pase fuera. Donde aprendas a tomar decisiones propias. Es decir, las decisiones de los demás pueden tener que ver contigo, pero no condicionan la tuya. Aprender también a comunicarte de forma asertiva. Es decir, no cedemos tanto a lo que quieran los demás o a lo que creemos que quieren o creemos que piensan o que esperan, sino que nos comunicamos de una forma totalmente asertiva, empática y honesta. ¿Qué quieres? ¿Qué no quieres? ¿Qué puedes? ¿Qué no puedes? Etcétera. Es decir, construir tu propio bienestar para luego compartirlo con el mundo de forma equilibrada. Para conseguir esto, insisto, tenemos que aprender a entender, a gestionar tus propias emociones, tener una valoración y un enfoque también diferente de cómo funcionan tus relaciones y ante todo mucho autoconocimiento. Profundizar en cómo funciona ese sistema de autoestima en ti y aplicar los cambios prácticos necesarios para que luego te funcione. No se trata solo de reflexionar o de desear, sino de aplicar cambios. Si quieres vivir un proceso de cambio donde consigamos esto, donde cuentes con compañía estable, no solo eventual con sesiones esporádicas, sino de una forma constante y donde profundicemos, vayamos a lo profundo para cambiar ese sistema, sabes que cuentas con un primer paso que es agendar una primera sesión. Esta sesión no tiene costo alguno, ya que en mi caso como psicólogo y coach no te acompaño solo con sesiones, sino con muchas más herramientas. Compañía diaria, sin límite de consulta, herramientas semanales, sesiones, etc. Por este motivo no facturo por sesiones, sino por todo un proceso. Ahí tengo varios formatos también para que en función de la persona pueda elegir cuál es el formato más conveniente, se lo pueda permitir. Y en esta primera sesión lo que hacemos es conocernos, explorar qué ocurre, cómo funciona tu sistema de autoestima, cómo podemos comenzar a cambiarlo, encontrar una solución que sea estable, definitiva, que no solo te ayude ahora, sino que también te ayude dentro de un año, 5, 10 y 20. Un aprendizaje que haces sobre ti, lo interiorizas y te lo quedas. Y finalmente, pues vemos cómo yo te puedo acompañar en ese proceso para que lo consigas al 100%. Te envío muchísimos ánimos y te espero en esa sesión que vas a tener aquí, un poquito más abajo, el enlace. Muchos ánimos y nos vemos, si tú quieres, en esa sesión para conseguir el cambio que necesitas y que te mereces al 100% y de una forma definitiva. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!